Hola a todos, yo soy Ana. Yo soy Alex. Y bienvenidos de nuevo al canal de Infinity Comics Latino Comics del centro de Madrid. Hoy venimos a hablar sobre esas obras, esos cómics que hemos dicho, pero por el amor de Dios, ¿en qué momento esto se dio bandera blanca para que este cómic saliera? Oye, desde el respeto que Ana y a mí nos caracteriza, pero siempre todos hemos leído bastantes cómics que hemos dicho, ¿no? Pues en los últimos días os hemos preguntado en las redes sociales cuál es el peor cómic o manga que habéis leído. Admito que habéis contestado, algunos de vosotros habéis contestado con algún cómic que no os ha gustado. Hemos pedido el peor, peor, peor cómic, porque yo entiendo, evidentemente, como lectora también, que hay muchos cómics y mangas que podemos leer y decir, no me ha gustado, pero no es mi estilo, a lo mejor para otra persona le ha gustado. O no tanto como me gustaría, como me ha querido. Claro, es que me ha decepcionado porque tenía las expectativas muy altas, entonces no me ha gustado tanto, pero admito que no es mal cómic, a pesar de todo. Pero quiero saber el peor, el peor, el peor que has leído y lo que ha dicho Alex, ¿no? Es que cómo han podido publicar esta obra. Siempre es de este respeto, porque una cosa que he visto desde que estamos trabajando aquí es que hay gustos para todos los colores, que es lo que a mí me encanta, a otra persona no le puede gustar absolutamente nada y al revés. Entonces siempre con mucho respeto porque lo que a mí no me gusta, puede encantar. Tórico es lo mejor, Tórico es el mejor manga del mundo, pero no pasa nada, solo me gusta a mí. Y a mí. Entonces, en base a esta pregunta que os hemos hecho en las redes sociales y habéis contestado, muchos de vosotros habéis contestado, pues vamos a repasar un poco las respuestas y también daros nuestra opinión de cuál es el peor cómico manga que hemos leído también. Vamos a intentar un poco ceñirnos a los que realmente sentimos que habéis contestado como la peor. O sea, vamos a ir un poco más a esas y eso en función de si la hemos leído o no, o por la trama que pueda ser, que podemos suponer por qué no ha gustado y tal, pues vamos a intentar un poco entender o no. Oye, igual hay una obra que dices, pero ¿qué dices? Todo está muy bien, pero bueno, por ahí van. En fin, estas obras estarán, o no, algunas sí o no, sí, espero que caigan todas en nuestra página web, en infinitycomics.es o en nuestra tienda aquí en Madrid, en la calle Leras número 2. Ana, ¿preparada? Y tengo muchas ganas. ¿Comenzamos? Ya. Bueno, repetimos que es el peor cómico manga que habéis leído y por qué. Bueno, el peor, uno de los peores. O uno, yo, por ejemplo. Sí, pero quiero descargar que no simplemente es unos malos, ¿sabes? Que hay unos malos que has dicho, eh, no me ha gustado o lo que sea, pero algo... Claro, yo seguramente me he leído unos castañones muy importantes, pero ahora mismo la verdad que solo voy a hacer mención de uno porque yo creo que cuando me leo un cómic malo, mi cerebro como que lo elimina. Es como que tengo un borrado automático porque es que he intentado recordar y fíjate, al final me ha venido uno y... Bueno, pues hablaremos de nuestro a final de vídeo, ¿no? Sí, esto es como los eventos traumáticos que tu cerebro como que lo borra, pues yo es como que los elimino de mi cabeza. O sea, me cuesta recordarlos, pero bueno, tengo uno que tenemos. Pero bueno, vamos a comenzar por Instagram, por ejemplo. Aquí tenemos a Martínez, que es así, es únic, que nos pone Dandadán. No me gustó nada el humor absurdo que tenía. Bueno, razón válida. No he leído Dandadán, pero al menos ha dado una razón válida. No, no, claro, es una razón. A mí me cuesta pensar que Dandadán pueda ser lo peor que alguien haya leído en su vida. Respetando a esta persona, evidentemente. Pero, ostras, me parece que tiene unos elementos mínimos de media. Bueno, mira, aquí su respuesta, bueno, es lo que he dicho, ¿no? Que es un humor absurdo. Y más claro, ¿qué es? Es que ese humor absurdo te puede llegar a ser muy tonto y hartar tener la cuarta página de la tontería que no te gusta, ese tipo de humor, ¿no? Sí, sí. Ya no, pero a mí que eso, hay obras que me sorprenden más que otras, ¿no? A mí Dandadán, por ejemplo, me sorprende que alguien la pueda calificar desde el entendimiento y desde que te respeto, de verdad, pero que son de estas que cuando las leí más me chocó, ¿no? Que alguien la calificara como tan mala. Pero bueno, no le ha gustado Dandadán. Tú no has leído nada, ¿no? De verdad. No he leído nada. Yo la recomiendo. O sea, sé que, hombre, algunas obras de las que hay aquí sí que las vamos a más o menos recomendar. Yo Dandadán creo que si te gusta su estilo de humor y si te gusta el humor que plantea, claro, es que hay gente que no le gusta el humor absurdo. O sea, por ejemplo, el humor tipo Horachanante o los de Munchestran Ui, por ejemplo, es un estilo de humor que yo me parto de risa, pero sé que hay mucha gente que no se ríe nada con ellos. Entonces entiendo que hay un humor que o te gusta nada, o sea, o te gusta mucho o nada. Y aquí en este caso fue nada pero de nada. O sea, siguiente. Aquí hay dos personas, luego también en Twitter, nos han puesto B-Pool y luego Mondi fue en Twitter. Batman, Death Metal en general. Vamos, que lo que viene siendo metal. El evento de metal. Hombre, entiendo que a mucha gente no le ha gustado metal. Voy a ir a la respuesta que nos dio en Twitter porque me gustó bastante su respuesta que nos dio. Me encanta que Mondi si haces una pregunta sobre el peor manga, Mondi tiene que contestar. Para el mejor no. Aquí voy a dar cabida a estas dos personas. Tanto a Mondi, Suke, como a B-Pool. Ambos pusieron Batman, Metal y luego también Mondi puso Os Cuentas 3 al infinito. Y puso una forma fantástica de perder absolutamente el tiempo leyendo una serie de cómics para que se queden las cosas exactamente igual que al principio. Y es que es verdad. ¿Sabes que es verdad? ¿Cuántas veces tenés estos eventos de DC o de Marvel y que cuando acaba no ha lio para nada? Sí. Y dices, no me lo puedo creer. O sea, tanto evento para nada. O muere alguien que sabes que dentro de los números Marvel. Es que... O sea, se le llena a veces la boca a estas editoriales con el evento definitivo que cambiará el panorama de DC para siempre. Nunca Marvel será como antes. No vale nada. O sea, acaba el evento y dices, venga hombre, o sea, si no pasó nada. O sea, al final acaba... Claro, al final el típico cómic acaba con que van a morir todos y mágicamente hay un reinicio mágico porque nunca pasó nada y todo sigue igual. Yo creo que ese es el peligro que corre DC y Marvel. Que lleva tanto tiempo en curso estos superhéroes no pueden matar definitivamente a ningún superhéroe. Quiero decir que no pueden sacarlo de su serie. Entonces ellos tienen miedo de hacer un cambio tan drástico. Y claro, como van con estas limitaciones... Claro, pues ese problema hace que los lectores ya no nos creamos nada. Claro. O sea, ahora he visto que vas a ir un cómic en USA, que no sé cuándo no llegar aquí, que es la muerte de Miss Marvel. Yo ya sé que no va a morir Miss Marvel. O sea, me da igual. O sea, me da igual que me llames. Bueno, igual vuelve o no muere. Pero vamos, que es que ya hay tantas muertes que luego no, o que pasa, que al final acaba uno por desgracia por tomártelo poco en serio, cuando ponen algo así de la muerte de algo. Pero bueno, que me voy. Aquí tenemos a este, que creo que no lo hemos leído ninguno de los dos, pero lo voy a poner. Bueno, hay nicks vuestros que son complicadísimos. As is of Samsung pone Ultimate Cuatro Fantásticos, Los Cuatro Terribles, que es la segunda mitad del tomo integral de Salvat. No lo he leído. Aquí ponemos tu aportación, pero no la hemos leído. Y ya de paso, aprovecho para deciros que en comentarios, quienes no hayáis puesto antes nada, podéis poner los vuestros peores. Y comentar lo que opináis sobre lo que algunas personas han dicho. Si decís que sí, que no. Siempre con respeto. Muy importante. Sí, porque siempre respeto por favor. César, 28G3. Nos pone, tres Jokers, Batman tres Jokers o Batman condenado. Pone en tipos superhéroes. O sea, en roles superhéroes. A mí me cuesta pensar también estos dos que puedan ser los peores cómics de alguien. He leído peores, ¿eh? He leído peores. He leído mucho peores. César, te conocemos. Bueno, te conocemos de los pedidos online que nos haces y demás. Y vale, o sea, que te entiendo. Pero, ostras, que me sorprende. Pues yo tres Jokers, me parece que está bien. A lo mejor tenía las expectativas más altas, me imagino. El tema a veces son las expectativas, pero tres Jokers me parece que no es mal cómic. O sea, es un buen cómic. La duda está en si lo metemos o no dentro de la continuidad. Y de ahí tiene más valor o no lo que les está contando esa historia con los tres Jokers y lo que ocurre. Entonces, pero malo, pero oye, máximo. Y luego el de Batman Condenado. También Batman Condenado tuvo un hype muy alto. Sí. Tuvo esa gran publicidad de que la versión original, antes de que se camuflara, se le veía a Batman el nepe. Y ahí tuvo una fama casi más grande por eso que el cómic como tal. Y verdad que el cómic tiene ese dibujo brutal. Sí, el guión tocaba temas mágicos, pero... Sí, sinceramente no recuerdo todo de Batman Condenado. No, no recuerdo la imagen de Bruce Wayne quitándose el traje, pero no... ¿Qué diría ahora mismo alguien de DC Comics? Si ahora mismo estuviera aquí y oiera que dos de sus obras, que en sus últimos años han sido como cumbre, ¿no? De secotálogo para alguien son las peores, pero oye, claro que sí. Y luego aquí tenemos a alguien que nos habla de que no le está gustando nada en Batman más allá de El Caballero Blanco, que no está cumpliendo con sus expectativas. Bueno, argumento válido. No has dicho que es el peor cómic que has leído, así que tampoco entra en el peor cómic, no cumple con expectativas. Vale, la verdad es que no lo estoy leyendo todavía porque no ha acabado. No, pero bueno, es verdad que a veces hay ciertas colecciones que no sé en qué momento pueden acusar el desgaste. O sea, El Caballero Blanco, este ya sería como su cuarto arco. Sí, yo creo que empezó muy muy bien. Yo creo que el primero siempre va a ser el mejor porque ya te choca, te sorprende con el argumento, con el dibujo, con el planteamiento y todo esto. Y luego ya pues sí, va un poco estirando un poco el chicle con todo lo demás. Vamos allá. Aquí tenemos Jabatuno, que también me sorprendió porque son de estas obras de las que encuentras ahora mismo en el top Ventas Japón y en España obra cumbre y de las que más se venden. Personalmente, entre comillas, porque he dicho por él y no por mí, Jutsu Kaisen me pareció horrible. Hay otra persona que también ha dicho Jutsu Kaisen. Sí, yo lo entiendo. Sí, pero la verdad. Yo lo entiendo. No voy a decir que es el peor manga que he leído porque solo llegué a leer el primer tomo y empecé el segundo. Pero creo que estaba leyendo el primero, el dibujo no me entusiasmó, el argumento me estaba perdiendo un poco entre quién era quién. Y cuando salió el segundo, empecé a leer el segundo y digo, ya no recuerdo nada del primero. Es que, y no, recuerdo que no me gustó lo suficiente como para perder el tiempo releyendo el primero para poder seguir con el segundo. Y he dicho, hala, ya está. Ostras, a mí no me parece malo, yo la estoy haciendo, hecha, no la voy llevando al día. Es verdad que, al principio, varias personas en la tienda me dijeron que tenía aura o aire como Hunter x Hunter. Con lo cual, claro, eso es a mí. En cuanto a que me dice eso, claro, ostras. Y es verdad que tiene una complejidad en los combates y cosas más allá que no son a veces simples peleas. De verdad que a veces es un poco confuso, y ya lo he dicho alguna vez, que el propio autor te tenga que explicar entre capítulos lo que ha pasado en el capítulo anterior, de entender que no lo has explicado bien. Es algo que alguien ha puesto que tiene un montón de explicaciones entre capítulos y no sé qué. Lo que no recuerdo es dónde, si fue en YouTube. No sé, pero es verdad que a veces te pierdes. Yo creo que hay ciertos mangas que, desde luego, qué bien les hace el anime. Porque Yutsukaisen, de verdad, que son obras que ya vendían bien cuando empezó, pero que el anime es el que les multiplica. Y en este caso, como pasó con Guardianes de la Noche, si no hubiera sido por el anime, no serían para nada el fenómeno. Pues sí, Iván en YouTube, no es el peor manga que he leído, es más, me gustó mucho. Pero Yutsukaisen tiene... Pues aquí tenemos la bíblica de no es la peor, Iván. Tiene un dibujo a veces caótico, con mucha tinta, y no se entiende mucho. Además, que el autor, al final de cada capítulo, te meta hojas enteras de explicaciones entrevesadas y poco claras sobre la historia, hace que deje de tener interés en la historia. Una obra que, para entenderla, necesitas explicaciones adicionales, hace que no sea tan buena obra. Bueno, vale, vamos a meterlo ahí. Yo... Javi. Javi, tú no Javi. A ti también te conozco. A ti te conozco como persona. No, no, sí, sí, estoy, estoy, estoy. No, no. He vuelto. No, no. No sé qué ha pasado. No, es que iba a seguir con Iván. Ah, vale, que Iván ha puesto más. Sí, ha dicho, por otro lado, Samurai 8, me pareció horrible en todos los sentidos. El dibujo, lo único que se salva y por los pelos. Samurai 8, esa mítica. Ya sabéis que es la obra que hizo Kishimoto, autor de Naruto, la hizo solo al guión, y no triunfo nada. Creo que le dieron, vamos, tuvo que terminar en cuatro volúmenes, seguro que tenía más historia. Y aquí en España... ¿Era él o era su hermano? No, él, él. Era él. Esta era suya. Y aquí en España también, Planeta, fíjate, sacó el tomo 1 a 1,95, 2,95, con esa promoción de ser de Kishimoto y tal. Y también fue un bacán. También es verdad que aquí en España, en cuanto que se supo la cancelación de la serie, claro, ya la gente en el tomo 2 dijo, pues ya no se iba haciendo. Sí. También tuvo mucho que ver con eso. Pero sí, 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 o sea, entiendo. Yo no sé si le haga algo, la verdad, pero bueno, sí, para que la cancelaran, o sea, ¿para qué? Para que la cancelaran en la revista y que fuera un autor tan de renombre y tan de prestigio como es el de Naruto, a quien se le presupone que la revista le va a dar siempre más manga a la hora de probar y alargar su obra, aunque no triunfe, pues fíjate cómo sería el asunto, ¿no? Para que no... No hemos leído tampoco, tú y yo, este de Kingsman, The Red Diamond. No, tampoco. No. Es que yo de Kingsman en cómic no he leído ninguno. O sea, he visto las pelis, pero... La última, ¿no? No hemos visto tan. Aquí soy como se ha visto el anime, pero no el manga, pues aquí igual me he visto las pelis, pero no el cómic. O sea, que lo ponemos, lo valoramos, pero que digo, no puedo. Aquí nos pone You Miss Magic World, Ping y Mamesiba. Esperaba algo más tierno y hallé momentos en los que me sentí incómoda. También es verdad que no estaba muy hecha a este manga tipo para adultos y ciertos contenidos. Claro, Ping y Mamesiba es un boy love. Me imagino que tenía estas escenas de sexo bastante más, no sé, más fuerte. No sé, la portada desde luego sale un chico como cogiéndole al otro como con una... Por el cuello, ¿no? Con una cuerda, algo así, ¿no? Es que ya sabemos que en Boy Love tenemos lo más tierno, que es lo más romántico. Cuando quizás pasa algo entre ellos y se vea alguna escena de sexo. Luego tenemos el otro extremo cuando hay sexo con algún argumento o sexo con, no sé, con abuso o algo más fuerte. Entiendo la comodidad de que alguien que a Horvús busque un manga romántico y se encuentre con escenas como quien coge Killing Stocking, por ejemplo. O algo así. Pero bueno, que también como a muchos de los que a veces contestáis, os conocemos. A Yumi, a Yumi te conocemos por las fotos que nos ponen de los pedidos y suponemos quién eres. Bueno, sabemos quién eres. Pues hombre, más o menos los pedidos que nos haces son de un material a lo mejor más... Inocente. Más inocente o más, sí, bueno, más tierno, más dulce y a Horvús estar demasiado en cuanto a este tipo de... Aquí pone, jo, este nick ya, Rogue Scavenger, que Elfenlight me dio ganas de arrancarme los ojos con la trama de la hija de El Doctor. Ya me dio el punto de arrancarme los ojos, ¿ves? Hasta aquí queríamos llegar. Eso es lo que queríamos. El punto era este, arrancarme los ojos. En definitiva, es un estilo de otra época que me daba mucho cringe, pero el opening del anime es de lo mejorcito. Pero también te respeto, pero es verdad que, ostras, creo que fue de las primeras manga-animes, no sé si fue el anime o manga que me vi y, ostras, no me desagradó. No va a parecerme tan mala, pero es verdad que sí que recuerdo el opening con cariño, de verdad, pero no me acuerdo tanto. Fíjate, es que esto fue... te hablo de hace 15 años, ¿eh? Cuando lo pude ver. Aquí luego han puesto dos mangas que nos han publicado en España y que su temática es más allá de lo que creo que vamos a hablar, con lo cual creo que estos dos los vamos a pasar. Y alguien ha puesto... me río porque pone... nos pone Pitchy Style, que pone Nisekoi. Dice, lo leí mientras salía y, Dios mío, todos los personajes son absurdamente idiotas y hacen todo de la peor manera posible al 100% de las veces. La peor comedia romántica que he leído en mi vida. Ese es el tipo de cosas que yo estaba buscando. Aquí estamos buscando, eran absurdamente idiotas. Y lo digo desde que no he leído ni Sekoi, pero es verdad que hacer eso de la peor manera posible al 100% de las veces, durante tantos tomos, puede llegar a ser cansino. O sea, hay ciertas... estas series, si no me equivoco, fueron 22 o 23 tomos, 20 pocos. Y es verdad que cuando se repite una y otra vez la misma situación en la que puede pasar esto, pero se acaba haciendo de otro modo, todo el rato, todo el rato... Además, hay ciertas cosas. Esto no solo pasa en el manga, sino también pasa en muchas series y películas. Es como, solo tienes que abrir la boca y decir algo y así evitamos todo el malentendido y evitamos toda la situación. Pero lo hacen a propósito para que haya esta situación incómoda, para alargar la historia y para que, no sé, meter algo de gracia y más problemas y al final... Podrías ser cansino. O sea, a veces se alarga las... A lo mejor este manga, si hubiera durado 10 tomos, pues no tuvieran parecido tener idiotas. Hubieran sido menos idiotas. Pero claro, eso durante tantos tomos, pues claro, un poco loco. Aquí nos pone Miquel Angelo, de manga, el profesor Layton, que no tiene nada que ver con el videojuego. Pues yo no me lo he leído, pero entiendo que es verdad que si vas buscando un manga que sea de acertijos y de detectives y te encuentras con que es una tontichorri historia, pues no sé. Entiendo que te pueda no gustar, o ser malo, claro. Y luego pone, esta misma persona, que de cómic sé que he leído peores, pero Planeta Hulk se ha quedado en mi mente porque me estaba encantando, pese a que no me gusta Hulk, pero tras leer el final lo puse a la venta. No recuerdo del final. Y lo he leído, ¿eh? Pero no recuerdo qué puede tener o qué pudo tener el final de Planeta Hulk para... Bueno, casi mejor no saberlo, ¿no? Es un final... Sí, pero aquí sí que fue con el famoso kiff que me he puesto aquí, de leer el final y de la mierda. ¿Cuántas veces pasa eso, eh? Que llegas y le haces el final y dices, ah, hombre, este final, castañón... Es que esto pasa muchísimo con cómics y manga, ¿eh? Es como, me va muy bien y el final... Bueno, y libros también, ¿eh? Libros. No me pasa tanto con los libros. Con Murakami. Sí, pero yo no leo tanto con Murakami. Murakami es experto en hacer un buen libro y cuando llega al final salen cinco enanitos del bosque y dices, pero ¿qué me estás contando? Bueno, en fin. Bueno, sí, el único libro de Murakami que he leído, sí, era así, pero... Me estoy yendo un poco de ramas, pero bueno, también en libros ocurre o en películas o series. No sé, en los libros que leo y son de estas cosas no pasan. Aquí me pone esto, creo que lo puedo decir tal cual porque estamos en vídeos más 18. Pero aquí nos pone, quizás me gane hostias, pero me dijiste para siempre, lo encontré horrible, vulgar y un gan, etc. Lo vendí al día siguiente de que lo comprará. Quizá no lo entendí o yo qué sé, pero me pareció asqueroso el tema de la humillación hacia la mujer. Hombre, pues ya de luego, si hay tema de humillación a la mujer, lógico que lo pongas entre lo peor que has leído. Sinceramente, bueno, lo iba a decir luego, pero mi criterio para que yo considerara un cómic el peor que he leído tiene que tener un agujero enorme de argumento, un dibujo horrible o simplemente va en contra de mi ética y de mi pensamiento moral. Y entiendo que si hay algo como eso, humillación hacia la mujer, a alguien le parece horrible, mientras que a otra persona a lo mejor no toma este punto de vista, entonces para esta persona es otra cosa. Vale, pues vamos allá. Aquí nos pone Jimmy Hellhound que el de Avara, que no entendí nada de nada. O sea, te entiendo y te abrazo a la vez porque este hombre hace obras de argumentos raros y difíciles y donde es muy probable que no te enteres de alguna cosa, de qué pasa y tal. Como siempre digo, hay personas como a mí, hay ciertos artistas que no te importa o que me flipa lo que hacen y bueno, a veces lo comparo con los videojuegos. Yo siempre digo que este hombre es el Dark Souls del cómic porque hace, como los Dark Souls son videojuegos donde no te cuentan casi nada y tienes tú que ir un poco sabiendo qué está pasando, pues aquí en estos cómics de este hombre pasa igual. Y Avara es un ejemplo de no tener nada claro ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué pasa, pero bueno, que entiendo que puedan gustar por no entender lo que está pasando. Como yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No he leído Avara, pero por mi experiencia con Grant Morrison, totalmente de acuerdo. De coger el cómic, arrancar hojas, tirarlo al suelo y meterle fuego. No, están todavía mis postos en las anteriores. Otro más, de Tony Takeshi. Aquí nos pone, creo que el que menos me ha gustado hasta ahora ha sido Ryuko, que me resultó aburrido y la historia fatal contada. Las escenas de acción no se entienden bien y está hasta arriba de fanservice ridículo. Fíjate, este le he tenido siempre pendiente porque me llamaba la atención ese estilo como rollo Alita o algo así que parece que tenía cómic. No lo he llegado aún a leer, pero... Tengo la sensación de que estamos diciendo mucho en este vídeo, no lo hemos llegado a leer. Es que tenemos, bueno... Sí, pero... Es que tengo tanto por leer, al igual que tú, que creo que es un clásico de nuestro mundillo, es decir, lo tengo por leer. Es una cosa como que... Y eso de que si pensáis que son los peores, pues mejor no leerlo y ya está. Bueno. Casi tenemos suerte de no haberlo leído. Sí. Y luego termino Twitter con alguien que solo puso Pachi Larrauri Uribaso, que puso... Killing Stocking. No nos dejo el porqué. Bueno, imagino... Ah, bueno, no. Hay más en Twitter. Pero bueno, Killing Stocking, imagino, bueno, que si no, evidentemente es un cómic de un target muy específico que va a un tipo de persona lectora muy específica. Y desde luego, si no eres así, complicado que sea manga te guste, yo creo, por la temática y que toca y demás. Pero bueno, tiene un fandom muy concreto y fuera de ahí, fuera de ese fandom, es difícil. ¿Tú eres de cuando dices un target? No, no sé, la verdad. No, yo no lo uso como cada día, ¿no? O sea, si estamos hablando y digo, este es el target, no lo sé. Y Antonio Díaz nos puso otro manga que se ha repetido en otras redes sociales, que luego también pondré, que ha sido el de Grassross. Un dibujo muy bueno y un guión que va degenerando y no puede continuar más allá del tomo 3. Pues mira, aquí justo llego a los comentarios de YouTube y me encuentro con Samet Sluard, que nos pone igual. Grassross, que la portada promete una historia seria ambientada en prehistoria y lo que encuentras conforme avanza sus páginas es una especie de protagonista a la Naruto, con patadas sin coherencia histórica constantes y fanservice abundante. Pues verdad que este manga son de estos que han pasado a la historia. O sea, la historia de la prehistoria, o sea, porque esto lo publicó Milky Way y desde que terminó... Es que prometía muchísimo, recuerdo que lo recomendabas al principio y... El dibujo me acuerdo, el primer tomo era brutal, me acuerdo el primer tomo era, pero es que luego cuando aparecen unos raperos en no sé qué tomo, era como, yo no sé si, o sea, me iba a decir un poco de broma, pero yo no sé si los de Milky Way se leyeron el manga completo. O sea, yo creo que si llegan a leer la parte de los raperos, yo lo hubiera licenciado en España. O sea, yo creo que se leyeron el tomo 1 y 2 y dijeron, hostia, esto mola, vamos con ello. O no lo sé, no lo sé, lo digo con broma y tal. Un poco chorri, ¿eh? Empezar haciendo una historia buena. Un chico que nacía, si no me equivoco, en el momento en el que la luna estaba no sé cuánto... Ni hace falta explicar si la gente no lo va a leer. Es que tenía buena pinta, es que tenía buena pinta. Y luego es que le derivó en una cosa que dices... Tenemos por ejemplo, Joaquín Luna, que nos pone que el manga que menos le ha gustado ha sido Sazán y la chica del cometa. Hace solo dos volúmenes me obligué a leerlo entero, pero es que los personajes eran muy sosos y parecen robots. Yo no sé, a mí me pareció un manga bastante agradable. O sea, yo me lo leí, me gustó bastante. La historia, bueno, me gustó, sí. O sea, me pareció agradable. No resaltaba en nada en especial. Era esperado como acaba. Los personajes me parecieron bonitos. Bueno, pero oye, pero mi respeto siempre. Y luego, en cuanto a cómic, el de Money Shot. Que el 1 y 2 le hicieron gracia, pero que el tercero ya hay, no hay quien le pille. Bueno, no llegué al tercero. Tú lees el 1, ¿no? Empecé el primero. No llegué a acabar el primer tomo, porque no era mi estilo. No voy a decir que es el peor cómic que he leído, pero no era mi estilo. No, es que, no. Vamos allá con Francisco, que nos ha puesto ese clásico, que algunos también me habéis puesto que ha sido el Fadieta. Fadieta ahora que ya ni se acuerda, Norma. Bueno, sí se acuerda antes de que existe, pero alguien hace poco me dijo que las subventas eran tan bajas que no sabían si ibas a sacar un tomo al año o qué pasaba con eso. La típica obra que a mí siempre me sorprenderá que el Norma Editorial publicara, porque hay ciertas editoriales que tienen como su vertiente más, de mangas más... Tiene su estilo. Sí, no sé cómo decirlo, con escenas sexuales más así o lo que sea, pero Norma no me pegaba nada nunca a esta obra. Esta me gustó. En la portada engaña, al igual que su sinopsis, te lo pintan como un manga de acción enfocado en un deporte, airsoft, pero es casi inexistente, tratando más de como una mujer se trasviste para pagar una deuda ingresando en un equipo y ocultando su identidad, cuando perfectamente pudo ser sincera desde el principio, ahorrándose muchos problemas, situaciones forzadas, relaciones tóxicas, falta de acción y poca inclusión. Vale, admito que empecé ahora por Machine Gun, el primer tomo, recuerdo algo del argumento, eso de que tenía que meterse en este equipo para pagar la deuda, pero no llegué mucho más allá que el primer tomo, porque no me llamó mucho más la atención, pero claro, cuando llevo un momento cuando dices ¿y por qué no admite que es mujer? Porque puede hacerlo sin tener esas consecuencias, ya es como estás negando la existencia, la razón de ser. Del argumento, ¿sabes? Es que me ha llegado a un punto y es como, vale, pues admítelo, es ya, es absurdo y no tiene ningún sentido. Yo a veces, ya sabéis que me suelo meter con que no venga descripción en la contraportada, o al menos en la solapa. Pero a lo mejor, peor aún, es poner una descripción que engañe un poco a lo que va a ser. Pero entiendo que hay ciertas obras que debido al destripe no puedan poner exactamente mucho, porque si no te fastidia parte de lo que empieza al principio. Pero claro, si tú ves la trama por atrás y ves que va a ir sobre airsoft o deporte, y resulta que luego eso no es el tema del manga, sino que es otro, pues te puede resultar un poco engañado, ¿no? ¿Naxor Méndez, El caminante, de Taniguchi? Sí, no ha puesto argumentos. Puedo suponer por dónde va la cosa. La verdad que El caminante es un cómic también especial. Ya sabéis que yo lo recomiendo mucho, como todo lo de Taniguchi, pero es un cómic que va sobre la reflexión, sobre la vida y el ir despacio. Es un cómic sin apenas diálogo. Es la vida de una persona y sus paseos por la calle tranquilamente. Nos da un acercamiento al budismo que Taniguchi predica, esa forma de ser, y que entiendo, claro, que alguien que compre ese cómic y se encuentra con que no es más que un hombre andando y no pase mucho más, pues claro, entiendo que pueda ponerlo malo. Pero bueno, yo, vamos, aquí a mí me encanta El caminante. Y para acabar, Oranji Pazuzu, reciente el manga Blufobia. Es más en Discord. Ah, además en Discord, vale. Reciente el manga Blufobia. Buena premisa al inicio, luego resvarío que no sé saber resolver. Pues es verdad que admito que Blufobia es el mejor ejemplo que se ha sacado por ahora de manga, cómic, en este caso manga, que te enamora con la portada, que es muy bonita. Y luego la obra es un cinco raspados de nada. O sea, es como el dibujo está bien, pero la trama llega un momento en el que dices ya no quiero saber más de lo que pasa aquí. O sea, ya me da igual y si es muy demagiado no aporta. No sé, pero es verdad, es muy bonito el tomo, es muy bonito. Y entiendo que pueda dar el bajón de porque eso no... Lo acabas de leer y dices, bueno, vale. De europeo a rale, más de lo mismo, e incluso el dibujo va de más o menos, una decepción. Y de Marvel, miedo encarnado. Y un guión muy flojito me pilla ya muy mayor para pijameo chorra. Pues a Jorge no sé qué edad tiene ese O'Goransi, pero no sé. A mí miedo encarnado, yo me lo leí en su día y a Jorge me lo leí siendo más... Hombre, pero este tipo de eventos tienes que entrar sabiendo palomitas y que no te va a cambiar la vida. No, pero a mí me... Son de estas modas en donde Alex se flipa y me gustó esa premisa de martillos cayendo del cielo y cayéndole a Hulk y a la cosa y convirtiéndose en super, no sé qué, con su mega martillo. Y es bastante espectacular. Y no sé, a mí me pareció bastante divertido y exagerado y demás. Y bueno, a mí me gustó y yo lo recomiendo en la tienda, claramente. Cuando a mí me pregunta por algo de Marvel, tomo único, evento divertido... Yo lo digo porque creo que está bien. Y en lo de Arale no lo hemos leído, ¿no? Orgram, que nos pone que... Yo he leído algunos malos, pero sí, el primero que me viene es Rent a Girlfriend. Ojo, ¿eh? También tenemos un manga popular aquí colocado entre tal. Dice que me gustó el principio y que por eso me enganchó. Al protagonista no hay por dónde cogerlo. La chica principal tampoco. Las demás chicas que están para completar el círculo amoroso se enamoran de él sin ninguna razón convincente. La trama nunca avanza. Y cada vez que pasa algo, luego se tira 10 capítulos con el protagonista en la cama rayado por si la chica le odia o no. Vale, pues lo entiendo. Pues tengo otra razón. O sea, toda la razón del mundo. No sé cuándo lo hemos hablado con Nisekoi, pero este es otro ejemplo de alargar el chicle. O sea, alargar, además, series en las que... Uno. ¿Sabes con quién va a terminar el chico desde el principio? Que sabemos todos... Bueno, yo no lo sé, pero supongo que se quedará con la protagonista. Con la otra chica que es la que sale en la portada uno. Entonces es como monear entre varios tomos con otras chicas cuando sabes que no y cuando encima eso es que lo has clavado. O sea, chicas que se enamoran de un protagonista sin ningún motivo ni ninguna razón. ¿Qué pasa? En muchísimos mangas. Girlfriend y girlfriend, por ejemplo. Que dices, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Ahora que igual que si son 10 tomos, 8, pues igual tiene más gracia, ¿no? El tema de que la chica... Esos malentendidos con la chica trabajando en esa aplicación de citas y no sé qué, no sé cuánto. Pero todo el rato con la historia, pues puedo entenderlo. O sea... Y luego aquí, por ejemplo, Hossel ha puesto bastantes. De los cuales vamos a poner algunos. Por ejemplo, Civil War 2. Muy popular. Entre la gente que odia este cómic. Sí. El cómic que es muy dicho, ¿no? Civil War 2. Entonces es verdad que había mucha expectación con un Civil War 2. Entonces, la premisa era bastante copia de una película, de la de Tom Cruise esta. La de que puede ir al futuro. Hombre, pero creo que eso es algo que se ve mucho, ¿no? Eso de... Este dilema de que si sabes que algo va a pasar o hay la posibilidad de pararlo, lo haces, no lo haces, lo detienes, no lo detienes... No, no, si la premisa mola. Si no, no duda que no me parece interesante. Pero es verdad que ya como olía, que esto ya... Y luego, verdad que, bueno, pues eso, ahí hay muchas ganas de una Civil War 2 y quedo un poco en medias aguas. Muerte de X. Y no más nos ve a Patrulla X. Aquí parece que toda la saga esta de Muerte de X... Luego, por ejemplo, tengo el de Jerjes, que también lo he puesto abajo Speedy, que desde hace poco tiempo está Speedy en Discord. Es una cosa que me mola, que se haya puesto en Discord Spiderman. Este Jerjes, pues igual, de Frank Miller. De 300. Mítico 300. Claro, cómic tremendamente querido. Y luego sale Jerjes. Y bueno, pues es verdad que no alcanzo tampoco las cotas de lo que llevo a ser 300 ni tal. O sea que con este digamos que terminamos un poco, más o menos, un poco revariadito de lo que he ido leyendo por aquí en donde os hemos ido preguntando. Bueno, fue una buena curiosidad mezcla, ¿no? Hay mangas populares y comes populares por aquí, que la gente no les ha gustado. A veces por ser popular, a mí ya te digo, antes me deja loco, pues que gente diga Jutsu Kaisen, que diga... Hombre, siempre tendrá haters, todo. O no haters, sino, por ejemplo, One Piece. Tiene su fandom, su ultra fandom, y yo no entiendo por qué. ¿Sabes? Porque no me ha enganchado de ninguna manera. Pero de ahí que digas que es lo peor que has leído nunca, que es tu peor cómic. Sí, podría ser. No. No, One Piece no, pero lo entiendo. No, es que entiendo que puedes decir que es el peor, porque además empiezas con esto de que, ay, a todo el mundo le encanta, a todo el mundo le encanta. Empiezas con esas expectativas, o empiezas con esta idea de que lo voy a odiar solo porque a todo el mundo le encanta. Sí. ¿Sabes? Es que eso influye también. Vale. Pues mira, vamos allá con uno nuestro. Pues uno mío, que me sorprende mucho, que nadie lo haya dicho, es de DC Black Label, creo que es Snyder, es el último caballero de la tierra. Otro que se prometía como la nueva europea del caballero. Uy, acabo de recordar otro. Ah, el de Superman. Claro, el de Superman, ¿cómo se llamaba? Año... Año uno, ¿no? De Miller, el de Frank Miller, año uno, ¿no? Sí, o sea, no lo puedo poner como el peor de mi vida, pero, ostras. Había unas escenas al final, porque el último caballero no llegué a leer los tres topos. Leí el primero y dije, ya. Pero el Superman sí que leí los tres. ¿Qué me sorprende? ¿El dibujo era Frank Miller o John Romito Jr.? De Romito. De Romito, oh. Que tampoco tú eres muy de Romito. Uff, qué horror, qué horror. Pero además que el horror fue el último momento, o sea, de repente, me acuerdo... El último tomo de Wonder Woman fue horrible. Se despide de Wonder Woman como se conocían de toda la vida, por el cómic, se han visto tres veces o dos, y como un romanticismo ahí forzado... Sí, te esperaré para siempre, o todo el tiempo que necesites, y bueno, en una postura físicamente imposible. Gira de asico. Sí, sí, es que físicamente imposible que dices... No, que no. Ya, yo voy a poner uno, fíjate que os va a sorprender bastante, porque no es el... No es lo que nadie esperaría que dijera, que he tenido que buscar el nombre porque no lo recordaba, y es... Asterix, el cielo se nos cae encima. Ahí no puedo decir nada, porque no. O sea, he leído muchos cómics que no me han gustado. Y este lo menciono porque no me acuerdo de los demás. Pero este me acuerdo que, ostras, ya cuando ya falleció Goscini, estuvo Uderzo, sacando ya solo el cómic, y se empezó a echar de menos el guión de Goscini. Y esto empezó a caer, a caer, a caer, hasta que para mí llegó el punto más bajo que fue este cómic. O sea, yo cada vez que salió un cómic de Asterix en su época era como si ahora mismo saliera un tomo de Berser, la verdad. O sea, literalmente, cuando antes era más fan de Asterix hace años. Y me acuerdo la expectativa y las ganas con la que tanto mis hermanos como yo teníamos de ese Asterix. Fíjate que del año 99. Esto ahora, fíjate, yo creía que era de hace dos días, ¿eh? Del 99. Tenía yo 14 años. Yo creía que tenía ya 20 y pico. Tenía 14 años. Y es que me acuerdo que era una historia que no sé si Uderzo intentó hacer una parodia o no. Intentó como meterse con el cómic japonés y con el cómic americano. Al mismo tiempo que hay algo como contra el capitalismo. Aparecen de repente como unas... Pero bueno, eso ahora con el tiempo intento buscarle eso, ¿eh? Pero, o sea, ningún personaje se salva, incluso hasta Asterix. Está más tontorrón que nunca. Que malo fuese cómic. De verdad. O sea, si alguien hace Asterix y Obelix y estáis haciendo la colección, entiendo que lo queréis tener por el coleccionismo de tener todos los tomos. Pero ese, ese es de evitar, ¿eh? Me siento mal decir que es malo o... Pero bueno, Batman el mundo. Que era un recopilatorio de... Bueno, pero es algo común y no es algo tuyo. Es una cosa ya popular. Bueno, era un recopilatorio de artistas, de historias, escrito por artistas en diferentes países. De ahí Batman el mundo. Y sí que incluye una historia corta de Paco Roca. Pero ya sabéis que no me gustan mucho las historias cortas. Pero en este caso es como lo empecé y tengo la sensación de que no pasó absolutamente nada. No, pero yo he leído a muchísima gente meterse por cara a hacerse a publicar en un solo tomo la historia de Paco Roca. Que fue uno de los mejores, hay que decirlo, fue uno de los mejores de... Pero no, si no he parado de leer a la gente que diciendo que no era, no es una obra como para sacar tanto un tomo individual que no era para tanto. Mira, es que tenía, prometía mucho, ¿eh? La idea de que diferentes autores de diferentes países, de recopilación, Batman el mundo, que tenía, no sé, me parece muy buena premisa. Pero no quiero ver nada, la verdad. Muy decepcionante. Pues bueno, pues aquí hemos terminado. Ah, no, yo no he terminado. Ah, bueno, yo puedo mencionar más. Bueno, hemos mencionado nuestros ellas clásicos empiternos Galcochan. Para quien no la conozca, voy a ponerme en contexto. Es una obra que sacaba aquí de España Fandogamia, hecha por un autor en el que se nos contaba la historia de chicas en la edad de colegio, en la que se hablaban de cómo tenían sus pezones, qué bragas se ponían, que era como, wow, eso sí que era un cringe absoluto. Y en el tomo 4 se tuvo que quitar la serie de venta porque en Japón al autor se le había denunciado por, pues eso, menores y tal. Y yo, ¡qué sorpresa! O sea, es como, no me lo esperaba. O sea, la verdad, haciendo esa obra había sorpresa con que, pero bueno, eso era, a mí sí que me ha perdido esa obra, humillante. No, yo recuerdo incluso viendo tweets de gente que estaba diciendo, estoy leyendo el primer tomo de Galcochan en el metro, qué risa y cómo me está gustando y no sé qué, no sé cuándo. Pues tenemos tú y yo, que no lo olvidamos. Y siguiendo este tema, voy a mencionar también un nuevo de Odaiba que se llama De Pleboya Conejita, que tiene una idea bastante interesante, que son dos chicos que son bastante ligones y, bueno, pues una mujer del pasado de uno de ellos, que parece que es un, es una stalker, ¿cómo se dice? Stalker, acechadora, acechadora, pues ve a este chico ligando con otras chicas y ha decidido que, pues por celos, porque como él ya no le hace caso a ella, pues le va a convertir a él en chica para que él pueda entender cómo es ser mujer y ser rechazada y no sé qué. Vale, pues interesante, ¿no? Que él va a ver cómo es ser mujer y no sé qué. Que podría haber hecho muchísimo con esta idea, pero creo que básicamente le ha usado como idea, como excusa, perdón, para tener sexo como chico, como chica, con chico, por todo, sabes, solo para tener sexo. Y digo, vale, a lo mejor eso era la idea del autor y eso es lo que quería. Pero como lectora tengo la sensación de que tenía muchísima promesa y no he llegado a nada y incluso había momentos muy dudosos, que lo que he dicho, que va en contra un poco de mi moralidad, momentos de tema de violación, que estaba a punto de violar a él en forma de chica, pero claro, él no le ha dado la importancia como que me va a violar como sería una chica. Y luego el otro le salva, le lleva a su piso y le dice dos cosas. Uno, que a verte así en peligro, que te estaban a punto de violar, me ha puesto a tope y he dicho, perdona. Y otro, que podría haberte dejado ahí sin haberte salvado y simplemente mirado cuando te estaba violando. Y le he dicho, ¿cómo? Estos dos momentos, no sé, me ha dado muchísimo asco, sinceramente. Ese momento, y mientras estaba diciendo esto, le estaba quitando la ropa. Entonces, no. Yo es que a veces, pero eso daba para... Es solo el primer tomo, a lo mejor tienes que desarrollar más, a lo mejor el chico se va a dar cuenta de lo que es ser mujer y ser rechazado y no sé qué, no sé cuánto, pero el primer tomo, no. Y además en el manga no era necesaria para nada. Es que podrían haber evitado, es el tema de violación. Es que simplemente se podría haber quedado en que estos chicos en la discoteca estaban intentando ligar con ella y aparece él y con el arrebato de celos que le lleva y no sé qué. No hacía falta para nada meter el tema de violación. Pero bueno, con esta final así más duro con esto, terminamos. Yo tengo muchas más obras que No me ha gustado un pimiento y que ahora mismo yo os digo que es como si las hubiera borrado. Es como cuando se dice aquello de que las mujeres olvidan los partos, pues yo olvido a veces los cómics que me han ido mal. Es como que los borro de mi cabeza. Mira, ahora mismo estaba viendo ahí el manga de que no pueda criticarlo, que es el peor de mi vida, pero el manga de Japán, de Kentaro Miura, me acuerdo que salió en la... Y me acuerdo que, ostras, me lo leí y dije, fue Kentaro. O sea, es un poco justo esa obra. No la puedo calificar mala, creo. Pero es verdad que ahora mismo la estoy viendo allí y me acuerdo de cogerla, leerla, cerrarla, y mientras que la leía y eso, y decía, esto no llega a lo que yo esperaba. Pero bueno, que como siempre, os vuelvo a decir que respeto si nos ponéis comentarios abajo sobre las obras que nos han gustado. Ya os digo que he dicho al principio del vídeo que es cierto que hay ciertas cómics que no entiendo cómo se da la bandera blanca por parte del editor para que eso se publique. Hay cosas que dices, pero esto, algunos dibujos. Yo veo algunos cómics con algunos dibujos que digo, pero algunos de Wonder Woman que ya tienen la cara como de no sé cómo. O el otro que es vídeo, pero ¿cómo se puede hacer este dibujo? Pero bueno, pero se dijo que ya sí. Así que bueno, dejadnos cuáles son los vuestros, cuáles habéis leído y habéis dicho, Dios mío, qué malo ha sido esto. Pero eso, como siempre digo desde El Cariño. Y todas estas obras malas para mucha gente que pueden ser buenas para mucha otra está en nuestra página web, en infinitycomics.es que además tenemos un nuevo y flamante buscador nuevo. Que estoy con él como un niño pequeño. O sea, yo sí lo he hecho. Tenemos un nuevo buscador en la web que es maravilloso y que cada dos por tres me invento cualquier excusa para entrar a mi propia web a buscar cualquier cosa. Yo digo, Ana, mira, si pongo One Piece 41 sale One Piece 41. Es que antes, ¿sabes que nuestro buscador de nuestra web no era el mejor ni de lejos? Y ahora es mucho más exacto. Ahora pones una cosa, pum, incluso el diseño de conocer las cosas cuando escribes, mola un montón, incluso, pues como Google, ¿no? Si tú pones One Piece en vez de One Piece, pues te sale aún así el nombre. O sea, te reconoce con el algoritmo de las letras. Venga, María. Sí, sí, sí. Bueno, que tenéis un algoritmo maravilloso en nuestra página web. Uy, no, un algoritmo no. Tenéis un buscador con un super... todo para que busquen los cómics. Y nada, pues nos despedimos, Ana. Acabas tú que yo me enrollo. No olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos un nuevo vídeo. Dejad vuestros comentarios abajo, por favor, con nuestros peores cómics de vuestra vida. Haremos un vídeo también con los mejores. Sí, pero más adelante. Si sabéis, mandadnos vuestras fotos. Si queréis o si os apetece, a info.infinitycomics.es de vuestros pedidos que hagáis por web o de los que hayáis comprado aquí en la tienda y queréis hacer una foto en casa. Y los mostramos en la sección de los domingos de My Best ofrendum. Sí. Y con esto, os damos las gracias por aguantarnos durante este vídeo y durante todos nuestros vídeos y también aquí en la tienda. De verdad, gracias por aguantarnos a mí. Y bueno, pues nos vemos muy pronto en la tienda en otro vídeo. Chao. 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 Chao.